¡Es el Houdini! ¡Es el Houdini de los Esports! ¡Va! ¡Se salva! ¡Se salva! ¡Vivo! ¡Y la troleó! ¡La troleó niña! ¡Ahí está! ¡Va a tocar la sexto! Hay problemas para a Seo. Vamos a ver qué pasa acá. Lo van a matar a Seo. Está muerto, sí. Kill para a Vivo y despertó a Vivo. No estaba tilqueado. Andaba de parranda. Van a matar a Slow. Se pone la piel dura. Gasta el destello. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uy, uy, uy! ¡Ojo abajo que tenemos a Archer que se va iniciada! ¡Excelente! Primera sangre que termina sacando la escuadra. ¡Uy, no! ¡Uy, uy, uy! ¡Complicado! Tiene que forzarle el destello a Gaboto que no lo tiene en este momento. ¡Uy, uy, uy! ¡Que escapa! ¡Excelente! ¡Lina de dragado! ¡Conexión! Tiene mucho más daño. Tipo, ¿verdad? ¡What? ¿Qué trajo? Acabo de pasar. Primera sangre para Vivo y se acaba de morir Seo. Se acaba de morir Vivo y que te cuento que fue muy vivo. ¡A observar! Daño que hizo Vivo y ojo que puede matar. ¡Puede matar! ¡Uy! ¡No, no, no! ¡Se salva, se salva, se salva a Vivo y la troleo! ¡La troleo a NINDIA! ¡Directamente desde Corea pasó por Europa! ¡Se fue a Brasil! ¡Recorrió el mundo! ¡Y siempre la tiene que hacer la Vivo insignia! ¿No quiere más? ¡Oh! ¡Oh! ¡Ahora sí viene el látigo! ¡No! ¡Queda Odi! ¡Nada más! ¡Porque Soman ya está muerto! ¡No! Soman ya está muerto. ¡Lo va a perseguir hasta el fin del mundo! ¡Uy! ¡Se salvó, se salvó, se salvó, se salvó! ¡Oye! ¡Puede ser para cualquiera todavía! ¡Está buena! ¡Qué buena partida! ¡No mames! Creo que se escapa, creo que ya no la agarra, ay Aso le tiró, le tiró el alfajor Aso, lo va a matar, ya se murió, se murió, lo va a matar, lo va a matar, aquí llega Gagrell, van a denegar otro, por donde se mueve, por donde se escapa, ya lo tiene. No se escapa, ahhh, es el Houdini, es el Houdini, es el Houdini, no lo puedo creer, lo he conseguido, puedo noviar, y Odin le pasa la p*** por la cara. Osleg rompe un plato, le dice tranquilo, yo también pago el plato, no se preocupen muchachos, y es eso, le da de comer. Está diciendo Giraldy, oye, está con las, con las analogías, está Giraldy, pero tremendo. Mira esto, Horus, Horus, Archer. A ver, vamos a ver, uh, 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 increíble, la Autilius, que medio, medio ahí, petón, pero al menos le pone onda, el único. Esta es una partida que fácil Isulis va a ganar, la verdad es que si tú apuestas por X-Ten, pues yo creo que, pues por algo te gusta ver a Jim Rize. Lo más, oye, yo creo que lo más, la verdad es que pienso que es un, este, un equipo muy sólido, y X-Ten está jugando con las patas. Muy bien, es que, pues apuesten por Isulis, está muy fácil esto. Por andar copiando con él, con el analista. Se mira el enfrentamiento, Mía está a punto de explotar, prende la ulti, está aguantando bastante, Slow se lo mete ahí a la boca, y cuidado porque Grel podría hacerse un 3, se lo hace, se lo hace, vamos a ver, mete, vamos a ver, mete la E, cuidado, tiene que prender el veedor de sangre, está desapareciendo, Grel se cura un poco, mata a Odi, y va contra la C otra vez, Pukipa, pum, 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 triple asesinato por parte de Grel, excelente. A Relic le puso un brochecito de oro en el ojete. Porque no hay oleadas, no hay ninguna oleada. Oh, ¿qué hizo esa? Bueno, pintó, pintó, pintó gastar el cronómetro. El cronómetro por parte de Grelia que dijo, yo no necesito, ya fue. ¡FALTA! ¿Por qué haces esto? ¡FALTA! 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 Amigo, son los 3 ex-R6, digo, ahí pica, digo. Ahí pica, ahí pica, ahí pica. A mí me gritan así, y cuando vamos saliendo le pongo una. Claro, mirá, 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 el cagadón, yo sabía, el cagadón, que se iba a mandar el Glautilus. Esto es lo que no puede pasar, o sea, de que te están sacando un objetivo en un lado, y tú no puedas sacar nada en el otro lado, incluso te maten, o sea, eso es muy grave. Bueno, 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 tenemos a Sherlock Holmes en la grieta y de nuestro lado. ¡Eh! ¿Qué onda con ese buisito? Cagando de frío, amigo. ¿Qué es de Furio? Sí, es de Furio, si está en la camperita. ¿Estamos de acuerdo que todo el mundo tiene Furio? Con razón te estás cagando de frío. Es que, Jaime, verte jugar, te dan ganas de decirte, a ver, a ver. La serpiente sólida estaba medio blandenga. La serpiente flácida en esta partida. Esperemos que... ¡Niégamelo! No te duelen las rodillas a veces. No te duelen la espalda a veces. Fíjate que no me duelen las rodillas, pero sí los hombros. Y luego no se te olvidan las cosas. Luego estás así como de, este, eso, güey, eso, ¿qué sirve para pintar? Sí, la brocha, la brocha, esa, maldita, la... ¡Búrlense! Lili, estoy escuchando cómo cargas tu garrafón de agua. ¿Se escuchó? Uy, Camilo se agarró la cabeza y le dijo, parada, flaco. La boqueó, la boqueó, le hizo fuck you, le hizo fuck you a la de Karrie y enemigo. ¡Fuck you! ¡Fuck you! ¡Fuck you! ¿Puedo ser un policía? Sí, por supuesto. ¿Puedo ser un policía? La verdad que la partida recién fue un crimen. Un crimen, brother. EW, Isurus, estás bajo arresto por estar exhibiendo tus partes íntimas. ¡Ah, ah, amigo! ¡Ay, mata! ¡Mata! ¡Va a subir a su pisito! Que Relic baje la pierna, que vine a ver LOL, no va a tocarme. ¡Ja, ja, ja! ¡Píjate todo, loco! Que se viene un partidazo con los pibes acá caseando. Y mirá, mirá cómo mirá, amigo. Mirá su mirada, chabón. Hay tu miedo. Es un maldito sociópasa. Mirá, Mati, amigo. Eso es lo que hace el rol de Karrie en su del mundo. ¡Aaah! 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 ¡Aaah!